No castigues a este pobre El corazón Aunque sé que me merezco Lo peor Sabes que te hablo Con toda sinceridad No recuerdas los momentos De pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue Felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro Mi corazón Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar De lágrimas De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Yo me voy a enloquecer Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer No sé lo que voy a hacer Es para mí la locura Automática Es para mí la locura Automática Es para mí la locura Automática Automática Automática